¡Hola a todos! Todo el mundo bienvenido, ¿cómo les va? Comienza con sentido público, con toda la garra, con todo, con todo el amor, con todo, con todo, sin gaste, vamos a mantenernos así dignos. Beso para todos, buen comienzo de semana, un día fresquetesísimo, mirá, así un frío, 1.8 y la térmica es más bajita todavía, no llega al grado la térmica, así que a bancársela, a abrigarse muy bien, a que los chicos vayan abrigados al colegio. Martín Cho, con toda la garra, ¿contamos qué estás en el programa hoy? Ahí va entonces, señoras y señores. River descendió a la B nacional, vamos a hablar de esto y mucho más, hay muchísimas cosas que decir, incluso desde la pasión del hincha hasta el dato frío y objetivo de la realidad. Y vos también formaste, o sea, te bajó la defensa, todo, echó percha. Cristina eligió a Amado Vudú como compañera de fórmula para las presidenciales, resaltó su capacidad para enfrentar a las corporaciones. Elecciones en Misiones, se impuso Klos, un aliado al kirchnerismo. ¿Cómo está Doñembra? Porque se impuso Klos, justamente. Tierra del Fuego, fuerte paridad entre las dos candidatas que apoyan a Cristina, las encuestas ya anticipan un balotage. Y otro tema que también nos atiende aquí en la mañana es que, bueno, viene a traer su propuesta dos candidatos a jefe de gobierno. Son Jorge Tedesca, Tedesca, perdón, del periodismo federal y Miriam Bregman, del Frente de Izquierda de Los Trabajadores. Y por último, prevención, señores. La población de riesgo debe vacunarse contra la gripe como Martín Cho, porque Martín Cho entraría entre mayores de 65. Gracias. Porque embarazadas no entran. No, aunque parezco. Bebé de entre 6 y 2 años tampoco. Mayores de 65, me entras perfecto. Soy yo, soy yo. La llego después, te vamos a decir, no te podés vacunar. No hay que estar mal. Como vino, ¿eh? No hay que estar mal. Como vino, ¿eh? Sí. Es lunes, chicos, es muy difícil todo. Mirá, mirá cómo está ahí afuera. Yo te muestro cómo está ahí afuera. Está divino. En realidad es un día lindo, hace mucho frío, pero mirá qué lindo día de invierno. Está precioso. 9 horas 34 minutos, un grado 8 la actual. La mínima 1 para hoy y la máxima 12. Nada, mirá. La actual, te decía, entonces, un grado 8, humedad del 76%, visibilidad 10 kilómetros, presión 1016.5 octopascales, viento del oeste 8 kilómetros por hora, el cielo despejado, buen tiempo por lo menos hasta el jueves, con leve ascenso de la temperatura mínima, por suerte. Así que, bueno, a emponcharse, a abrigar a los chicos, mucha bufanda, guante, medias abrigadas y a ver el tránsito, a ver cómo está. Y traba dinghy, como siempre está ahora, pero nada agrada en realidad, simplemente eso. Puntualmente, en realidad, lo que sí está un poquitito distinto y más complicado es el subte, porque todas las líneas tienen demoras, están funcionando, pero tienen demoras, por paro en los talleres del subte. Así que, bueno, tómalo con precaución, tené en cuenta esta demorita que tiene ad hoc y el subte. Bueno, vías de comunicación, Martíncho, son todas tuyas. Así es, la página web de la Televisión Pública es tvpublica.com.ar, ahí podés encontrar todos los programas de la señal, podés encontrar realmente todo lo que tenés ganas de ver y volver a ver, porque todos los programas se suben a esa web. Nuestro Facebook es Consentido, buscás así, Consentido Público, y aparecemos ahí, con este frío, esa remera, no lo puedo soportar. ¡Arto! ¡Arto! ¡Cámbienlo! ¿Querés que hagamos unas fotitos con tu teléfono? Dale, vamos a hacer una foto y la ponemos. Con suéter, y la subimos, dale, hoy lo hacemos. Muy bien, buena idea. Después, el Twitter es arroba tv-publica y nuestro mail Consentido, arroba tvpublica.com.ar. Bueno, nos metemos ya en tema puntualmente River, varias cosas. Por una parte, bueno, una cosa muy triste para todos los hinchas, y es que el descenso, 110 años, primera vez que descienden, yo sé que suena a lugar común, pero tampoco es tan grave, estamos hablando de fútbol. Digo, cuando uno veía las situaciones que se desarrollaban después alrededor de las inmediaciones del estadio, la verdad es que a uno le da mucha pena que un partido de fútbol termine provocando semejante situación, que la verdad es que no es grave. Mira, Alfred Racing estuvo en la B y subió y ascendió de vuelta, tampoco es tan tremendo, che. Sí, de verdad. Para mí es... Está re enojada, está re mal, Martín. No, lo que pasa es que yo tengo una interpretación de estas cosas. Primero que yo no soy ni un hinchas fanático, ni voy a romper butacas y prender bengalas, yo no soy de esos. Pero soy fanático del club, yo me crié en ese club, también esto es muy importante. Yo me crié, yo fui desde chico, fui socio promotor, pagué para la pileta olimpia que tiene el club, lo veía, qué sé yo, a Mostaza Merlo, a JJ cuando eran en el 76, 77 y andaban por el club. El club, yo me hice hincha de River desde antes de nacer, como digo, porque mi vieja era de River, mi viejo era de San Lorenzo, pero amaba a River también, una cosa rara. En mi casa se vivía de River. Lo vi salir campeón después de 18 años en el 75, en el Metropolitano, 3 a 1 contra Racing. Digo, no es que yo un día dije voy a ser de River, lo viví así, bueno. Bueno, la verdad que el fútbol es lo más importante de lo menos importante de la vida. Para mí, yo lo siento así. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Por eso hoy me duele. Y me duele, como consecuencia, no de cómo jugó, si Pagone pateó el penal con los ojos cerrados, porque los chicos estaban nerviosos. Me duele todo lo que trae River desde hace muchos años. Ese es mi presente de hoy, dolor de River. Esto es lo que me duele a mí como hincha. Que mi hijo me diga, bueno, ¿hasta cuándo hay que ser de River? Y dice, hay que seguir siendo de River los sábados. Vamos a tener que los sábados saber jugar contra los civis, qué sé yo. Sí, contra Desamparado de San Juan. Yo sé que es tremendo decirlo. A mí me suena fuerte escucharlo. Hay que sacar esas palabras. Yo no sé si puede parecer un poco burdo o tonto, pero viste, tremendo, terrible, drama. Bueno, yo lo siento así. Yo estoy diciendo a nivel de sentimiento porque, escúchame, yo la verdad puedo dar cátedra sobre el sufrimiento. Claro. Pero, además... Muy bien, muy bien. Eso es el director. No, no, pero está bien. Quiero que sepa esos hinchas de Racing. No, pero el tema es la tristeza. Uno puede tener tristeza, puede tener angustia, puede tener desazón, ¿no? Pero cuando se le adquiere dimensiones de dramatismo, la verdad lleva a un nivel de violencia, violencia emocional que, lamentablemente, después, por el 1% del total de los hinchas, se producen los desbandes de ayer. Sí, a los cuales no llegan. Alfredo, una cosa. ¿Cuándo se fue al descenso Racing? 83. Y había toda esta manija que se da desde los medios, porque me parece que tuvo como un elemento adicional, en este caso lo de River, donde se ponía ese dramatismo desde algunos medios de comunicación, poniendo el eje que, digamos, el que no creía que era dramático estaba fuera de canal, ¿no? Estaba fuera de foco. No, y no existía porque, bueno, no existía toda esta corriente multimedia y que domina todo. Era mucho más pequeño, digamos, todo esto. Sí, y de todas maneras, para todos los hinchas de Racing, es recordado como un momento tremendamente doloroso. Sí, pero por eso, detiste esa de sufrir. Pero tampoco es tan grave, digamos. Es la pasión, el tema es la pasión. Sí, bueno, claro. Me parece que el tema es la pasión. Entonces, lo que uno siente es esta cuestión de, se violenta la pasión. Pero lo que pasa es que uno también, bueno, son cosas que pasan y es deporte, y es el deporte. Yo lo entiendo, pero de todas maneras también entiendo que descendió uno de los dos equipos que trae la mayor cantidad de gente a la cancha cuando se juega un clásico, que no se va a jugar, no estoy diciendo que es tremendo, digo, la realidad, que viene gente de Europa y Estados Unidos a ver el clásico, es un clásico internacional, River Boca. Entonces, digo, también, más allá de que eso... Es parte del negocio también, ¿no? Sí, sí. Porque tampoco pongamos, es un deporte, pero es un negocio. Dame la derecha cuando te digo que descendió un equipo muy importante. Yo también soy de River y mi hijo también estaba con lágrimas en los ojos, diciendo que lo iban a gastar y todo, pero me parece que no tenemos que... Mariana es muy importante, pero el negocio es fenomenal. También, pero no solamente con River, con el fútbol en general. Hagamos una cosa, chicos, tenemos comunicación con alguien que estuvo allí, lo vivió seguramente como nadie, porque suelen tener las mejores ubicaciones, envidia para la gran mayoría de los hinchas. Estoy hablando del señor Tití Fernández. Buen día, Tití, comentarista, periodista deportivo. Gracias por atendernos. No, ¿cómo te va Federica, Maritana, Alfredo, Martín? Pero se estaba escuchando con atención. Sí, no sé si decir que tuve el privilegio de estar ahí, porque la verdad que no me hubiera gustado estar en ese lugar en donde... Lo escuchaba recién a Martín, y me quiero poner un poco en la piel de él, porque yo en mi casa tengo una persona que es como él también, que prácticamente se creó en River. Es mi señora, que ayer en un momento estaba en la cancha, obviamente, y me preocupé por todos los incidentes que estaban ocurriendo en la cancha. Yo abandoné mi sector, yo estaba cerca del vestuario del árbitro, me tuve que poner a cubierto porque la gente arrasaba con todo lo que tenía cerca. Bueno, la fui a buscar y me la encontré llorando desconsoladamente. Es cierto lo que dice Alfredo, que esto de lo menos grave es lo más grave, lo que ha pasado. Es que la gente, a lo mejor, trabaja, pero vive pendiente del fútbol, porque su entretenimiento es el fútbol. El fútbol en la Argentina es, como alguna vez lo dijo el gordo, muy opasión de multitudes. Y es así, porque ayer veía a esa gente, no todos los que estaban ayer, esos 50.000 que estaban ayer, fueron a romper la cancha. O sea que esto es contagioso. Yo creo que empezaron algunos cientos de tipos de la Belgrano Baja y de la Almirante Brown Baja. Pero a mí me llamaba la atención que los de arriba, los vándalos de siempre, en ese momento no estaban haciendo nada. Después se pusieron locos cuando los bomberos empezaron a arrojarle agua y ya después llegó el descontrol total. Pero lo que pasó, poneme comillas a esto de dramático, para el fútbol sí es dramático, para el hincha de River. Creo que para el hincha de Boca. Cuando el hincha de Boca tome conciencia que por lo menos por un año no va a poder jugar contra River, se van a preocupar. Y además para el fútbol argentino que está, está bajito el fútbol argentino. Vos pensás que en los últimos años, esto en la Argentina, yo no sé si está bien o está mal, pero vos vas a España, Barcelona o Real Madrid son los que ganan siempre. Y en una época, en la Argentina, Boca o River, que son los equipos que tienen más simpatizantes, eran los que monopolizaban prácticamente todo. En los últimos años, si lo ves en la tapa de los promedios, River y Boca están ahí. River ahora cayó. Y Boca está mal, porque arranca el año que viene mal. Entonces, qué sé yo, yo creo que hay mucha gente hoy muy mal que se levanta para ir a trabajar dolorida, porque su equipo el año que viene tiene que jugar, como decía Martín recién, no sé, contra Aldo Sibio, contra Desamparado de San Juan. ¿Y ti qué se sabe en cuanto al estadio, clausura mediante, cómo viene eso? Clausura, clausura al estadio. Además van a tener que reconstruirlo porque han hecho un desastre. Han roto vidrios, puertas, no sé, es una locura lo que hizo la gente, es una locura. Y hay que ver qué pasa después con quienes conducen a River o con quienes no conducían a River porque River llegó a esta situación por mala conducción. Pero a ver, ¿qué debería pasar? Y debería pasar que alguna vez en el fútbol argentino alguien tiene que pagar por lo que hace, Federica, porque Pasarela hace un año y medio asumió en River y prometió una auditoría, prometió sanear la economía, un gran equipo. Y bueno, lamentablemente, no sé por qué circunstancia, pero por ninguna de las cosas que prometió las cumplió. Pero hay culpables de antes, sí, hay culpables de antes. Obviamente la conducción de Aguilar Israel, Israel Aguilar, pónganle el orden que ustedes quieran, fue lamentable, vaciaron al club, un desastre. Había jugadores que pasaban por el Locarno. ¿Ustedes saben lo que es el Locarno? No, yo no. Hay una triangulación rara que se hacía, donde aparecían empresarios y representantes que jugaban con River, jugaban con los socios de River. Bueno, entonces, Pasarela el viernes, cuando se venía todo este lío, prometió hoy hacer una conferencia de prensa, en la que iba a dar a conocer todo lo que hizo el gobierno anterior. Y también iba a denunciar a algunos periodistas. Bueno, no sé, hoy Pasarela lo que tiene que hacer es dar esa conferencia de prensa. ¿A qué hora? No, no sé, que yo creo que no la va a dar, creo. Debería darla. Pero debería darla para que la gente le crea, porque él dijo ayer que lo van a sacar con los pies para adelante. Entonces, lo que tiene que hacer es, efectivamente, darla, dar a conocer quiénes son los responsables verdaderos de esto de River. Insisto, a lo del drama, ante comillas. Porque, insisto, hay mucha gente. River moviliza muchas cosas, Federica. Moviliza dinero, moviliza sentimientos. Son un montón de cosas que se juntan. Entonces, si Pasarela sabe quiénes fueron los responsables, hoy tiene que llamar a la conferencia de prensa, en un hotel, a donde sea, y decir, señores, River está así, así, así y así, por esta gente. Y yo también tengo responsabilidad, ¿eh? Porque Pasarela tiene una gran responsabilidad del descenso, porque minimizó la promoción, minimizó los promedios. Se pensaba, como todo el mundo decía, River a la promoción. ¡Anda! River va a descender. ¡Anda! Y River descendió. Sí, Martín. Y se viene un tema con la televisación también, ¿no? Porque, de repente... ¿Qué te parece? Uno de los grandes tiene que ir a jugar los sábados, y lo tiene TC Sport. Va a haber ajustes en todos lados acá, me imagino. Con la recaudación. Como todo, River, además, Martín, pensá que recaudaba, no sé, 40 millones y va a recaudar un millón ahora. Entonces, esto es un tema, ¿viste? Porque, ¿sabés qué pasa? Si vos vivís en un departamento de cuatro ambientes, y tenés que pagar tantos despensas, le tenés que pagar al de seguridad, y qué sé yo, y aunque te vayas, te quedes sin laburo, las despensas las tenés que seguir pagando. Para abrir la puerta de River, los gastos fijos van a ser los mismos, estando en la A o estando en la B. Pasa que en la A recaudas más que en la B. Y vos pensá que si estando en la A se administraban mal, no quiero ni pensar lo que va a ser estando en la B. Uno tiene armado una estructura para una casa enorme, laburando y ganando un buen sueldo. Uno se queda sin trabajo y tiene que seguir bancando esa casa enorme, sin un buen sueldo. Porque va a ser un ambiente. Sí, sí, es muy difícil. Alfredo, ¿qué querías aportar? No, que River es más que el fútbol. River, a nivel de las instituciones, es mucho más que el fútbol. O sea que uno tiene que ver todo lo que es la institución River, y cuando se habla del presidente Pasarela, y se le pone todo el foco sobre Pasarela, hay que pensar en todo el club. Él es presidente de todo el club River Plate, no es solamente del fútbol. Entonces, en todo caso, habría que ver qué es lo que pasó con la administración en este año y medio de todo el club, no solamente del fútbol. Porque la verdad que River tiene una escuela, tiene jardín infante, primaria, secundaria y terciaria. Solamente para dar un ejemplo, y es uno de los pocos equipos en la Argentina que tiene casi todas las disciplinas deportivas. O sea que no, ¿por qué Pasarela? Tiene hasta una universidad, Alfredo, no es por qué Pasarela. Tiene hasta una universidad, pero ya la tenía. Ya la tenía. Cuando Pasarela gana las elecciones por siete u ocho votos más, mirá que yo no es que le quiera poner el foco a Pasarela, Alfredo. A ver, entendamos, no, acá no hay una cuestión personal, nada. Acá hubo alguien, ¿sabés qué pasa? Hay que saber administrar un club. River es una gran empresa. No es que vos vas a administrar una casa o un consorcio. Pero si le dieron un club quebrado, le dieron un club quebrado. Pero amigo, él sabía que el club estaba quebrado, Alfredo. ¿Y entonces qué? Él lo sabía y el día que asumió, dijo que podía mejorarlo, que estaba seguro que podía mejorarlo. Vos pensás, estaban a punto de hacer un fideicomiso, el fideicomiso no sale porque nadie, o sea, vos tenés que poner como garantía algo, la garantía eran los jugadores. La cotización de los jugadores fue cayendo de a poquito. Esto solito, esto solito, te juro que no hablo más, me canta. No se puede ser personalista. Acá hay un grupo de gente que tiene que conducir. Esto vos no lo podés conducir vos solo, como si no existiera nadie a tu alrededor. Pasarela toda la vida fue de la misma manera. Como jugador, como técnico, vos podés serlo. Como dirigente tenés que manejarte de otra manera. Si no sabés de números, si no sabés de administración, tenés que rodearte de gente que sepa y escuchar a la gente que sepa. No podés manejarlo vos como vos quieras. Pero ¿quién sabe cómo manejaba Pasarela el club? ¿Por qué piensa que solamente él estaba manejando? Porque es muy difícil manejar River. Lo manejaba él con dos o tres amigos. Y te lo dicen los mismos dirigentes que están en la comisión directiva con él. Fue una conducción personalista. Él y dos o tres tipos tomaban todas las decisiones. Primer tiene un vicepresidente que abre la boca cuando se lo permite Pasarela. Alfredo, te pido por favor que me des la derecha en esto. No, solamente preguntaba para que se quede un poquito más en detalle qué es lo que se habla de cómo era la conducción de Pasarela. Bueno, la conducción de Pasarela es una conducción pasarelista. ¿Ok? Punto. Él solo maneja todo. Él toma las decisiones de lo que se hace, de lo que no se hace. Y en un club como River, con tantos socios, tan grandes, con una administración que, insisto, para abrir la puerta sale un montón de guita por día. Entonces vos tenés que escuchar a los que saben. Y punto. Titi, Mariana, te saluda. ¿Cómo estás? Un beso, Mariana. ¿Qué va a pasar con el equipo? Te mando un beso. ¡Ay, gracias! Bien, Titi, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el equipo para adelante, con los jugadores? ¿Se van a ir? ¿Si no hay plata? ¿Cómo viene el tema de la formación para la B? El 80%, si no un poquitito más de los que jugaron ayer, ya no van a estar más. Ayer veía Pavone, Caruso, Carrizo, Arano. Es que, ¿qué sé yo? Agarrás todo este plantel y van a quedarlo. Los sirilianos, los pereiras, van a quedar siempre y cuando no aparezca alguna oferta para negociarlos. Acá sabes que hay que hacer todo de nuevo. Esto es reconstruir. ¿Viste como en Japón que pasó el tsunami? En River pasó el tsunami. Hay que hacer todo de nuevo. Porque además, lo peor de todo, es que no están del todo bien las inferiores. Que las inferiores de River eran la usina, ¿viste? Que iba generando jugadores y que permanentemente le permitían a River llevarlos a primera y venderlos, negociarlos. El ingreso más importante que tuvo River en los últimos 15 años fue la venta de jugadores. Y ahora no tiene jugadores. Porque hace tres meses Funemori valía 8 millones. Y Pasarela dijo, no, el Barapi no se vendió. Hoy Funemori no vale nada. Y la Mela valía 15 millones. Y yo no sé si la Mela es ese tan grandísimo jugador que dice todo el mundo. Porque los grandísimos jugadores te salvan algunos partidos. Y la Mela está aquí. Fue uno de los mejores jugadores en un equipo mediocre que termina yéndose al descenso pero que no te salvó ningún partido. No, un solo dato me parece para contextualizarlo. Un libro de Gustavo Veiga sobre River. De 1989 hasta el 2000 River vendió por 350 millones de dólares. 1989, 2010. Entonces cuando se tiene que analizar todo lo que pasó en River y por qué descendió River a nivel institucional la verdad que la historia es muchísimo más amplia que solamente Pasarela. Sí, con relación al libro de Gustavo Veiga es cierto, se vendió por 390 millones pero no hay que ver solamente lo que se vendió sino también en qué se gastó. Lo que pasa es que hay que ver en qué se gastó bien y qué se gastó mal. Porque Alfredo, vos decías recién y bien decías que River tiene jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, universidad. Entonces en eso también se gasta y a lo mejor eso no te deja plata. O sea, lo que te deja es el reconocimiento de una institución que hace un bien social. Entonces, de los 390 palos que vos decís que se vendieron, que es cierto, pensemos que se hizo en obra. Porque si no vamos a decir que son todos delincuentes y que se llevaron toda la plata. Y no es así. Se administró mal. No es así. No se robaron toda la plata. A lo mejor se robaron un poquito de plata pero no se robaron 390 millones de dólares. Tití, te mando un beso enorme. Vaya a desayunar. Yo les mando, ya desayuné. Les mando un beso enorme. Un gusto como siempre. Un placer enorme. Gracias. Gracias por charlar con nosotros. Tití Fernández. Un campeón. Lo bien que baila Tití, además. Bueno, pará. Disculpame, River. Vos querés seguir con esto. No lo puedo parar. River en la B va a jugar con otros cinco campeones de la A. No es solamente que baja River. Quilmes, Huracán, Ferro, Rosario y Chacarita fueron también campeones de la primera A. O sea, que baja también uno de los más grandes pero también hay otros que están jugando en la B que también fueron campeones de la A. Bueno, y hay muchos clásicos que en la primera A no va a haber porque con estos equipos por ejemplo, Newells, Rosario no va a estar. Salor en Suracán. Salor en Suracán no va a haber Clásico y River Boca. Alfredo está dando argumentos para los que hoy son bueno, víctimas de cargadas. Ahí tienen. Un buen argumento es que va a jugar con cinco grandes de la historia del fútbol. Todo pasa, señores. Cansamos de tema ya hay fórmulas. Sorprendió a todos parece ser Cristina Amado. Vamos a verlo. Nuestro hoy ministro de Economía Amado Boulou que es el hombre que me va a acompañar que es el hombre que me va a acompañar para que juntos nos sometamos a la consideración de la voluntad popular. Creo también que es un importante replanteo acerca de los roles en el país y las cosas que hemos podido hacer y las que vamos a seguir haciendo en nuestro país son precisamente... Son precisamente... Son precisamente... porque lo hemos podido hacer a través de una concepción política de la economía. Además de confiar realmente en las cualidades y calidades personales de Amado. sobre todo lo he valorado porque lo importante no es haber pensado siempre o haber tenido la misma orientación toda la vida. lo importante es saber cambiar cuando el mundo cambia y saber interpretar y decodificar que opinen de una manera como hemos opinado nosotros los que siempre desde muy jóvenes estuvimos encuadrados o militando en un determinado espacio político e ideológico tienen un valor pero que adviertan que el mundo ha cambiado y que por lo tanto deben cambiar y adaptarse a ese mundo en el cual se derrumbó y hay que plantear nuevos paradigmas y que se identifiquen con nuestros paradigmas a mí me parece un mérito más que importante y además también no haber tenido miedo yo necesito a alguien de Amado que no le tenga miedo a las corporaciones que no le tenga miedo 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 a los preconceptos a las cosas establecidas porque en serio que hemos cambiado el mundo muy fuertemente y va a seguir cambiando mucho pero mucho más fuerte aún ahí estábamos justamente viendo que queríamos hablar nosotros ya está ya lo anunció ahora queremos nosotros sorpresa absoluta circulaba por la tarde a Val Medina como un número opuesto la tengo es a Val Medina decían todos después dijeron que en realidad también Amado Boudou fue sorprendido porque tampoco lo sabían yo no puedo creer que Amado Boudou no tuviera un preaviso y hizo un curso de teatro con Norman Britsky claro un preaviso guarda guardería que esto de que te dejé afuera de tomada y el otro muchacho filmus no es casual guarda voy a esperar bueno se fue cerrando lo que decíamos el tablero electoral el 15 de junio se tenían que presentar todas las listas bueno se anunció el vicepresidente de la fórmula oficialista dos claves para poder entender esta elección de Amado Boudou uno que hace a la historia reciente que es la de la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner y la elección de su actual vicepresidente aunque suene raro Julio César Cleto Cobos sigue siendo vicepresidente de la nación o sea esta es una clave para entender por qué eligió a Boudou el actual vicepresidente dentro de la lógica del oficialismo traicionó traicionó a partir del voto no positivo de la resolución 125 no acompañó la política oficial bueno la elección entonces y por eso plantea el tema de la lealtad de Amado Boudou tiene esa referencia ineludible lo que fue la traición para el oficialismo del actual vicepresidente Julio César Cleto Cobos después aparece de dos medidas que Cristina Fernández de Kirchner asigna como impulsor básico y que le permitió la recuperación política y económica en un momento difícil del gobierno que fue después del conflicto con el campo y de la elección del 2009 cuáles fueron esas dos medidas el fin del negocio especulativo financiero de las AFJP y a partir de esa medida poder avanzar en otra medida también sustancial de extensión de derechos sociales que fue la asignación universal por hijos bien y también hay sorpresas varias ya están confirmadas todas las fórmulas todos los candidatos por todos lados hubo candidatos también que se disolvieron en el último momento como Camaño que dijo así no me gusta y se fue dos horas antes del cierre sorprendiendo a Dualde y a todo el mundo ¿verdad? así es y después hay una también un poquito extraño que es la de Adolfo Rodríguez Sá ¿por qué? él va a ir como senador candidato a senador en la elección de San Luis pero también va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires es senador además claro es senador ahora ¿se puede hacer así? ¿se puede hacer todo eso? se debe joder se puede joder cambió de domicilio pero además la lista esa de compromiso federal siempre da como notas raras ¿no? sí la lista de compromiso federal dio otras notas insólitas a último momento apareció pará escúchenlo bien porque vieron que siempre hay un momento en el cual te dicen lee bien las listas porque te puede llegar a sorprender bueno acá tenemos como presencia mediática esta es la cuota de parándula ¿vamos con eso? claro celebridades en la capital la lista de los Rodríguez A lleva como candidata a Marta Ford ¿quién es? Marta Ford I know you want me I know I want you es la mamá de Ricky Ford ahí en la lista una señora grande que la vimos ahí en la foto ahí está muy elegante ahí está ahí está la señora Marta Ford va en la lista capital de los Rodríguez A insólita incorporación de último momento como vos bien decías y en la provincia de Buenos Aires también algunas sorpresas ¿no? ¿quién aparece? detrás de Raúl Castells también para los Rodríguez A el Pastor Jiménez el Pastor Jiménez ahí como incorporación bueno va a trabajar lo que no sabemos es el nombre se llama Jiménez va a ir con la lista Jiménez porque no puede ir como Pastor entonces va a ser fulano Jiménez alias Pastor no, no puede ir en la boleta en la boleta no puede ir como el Rabino Berman que quiere ir como Rabino Berman exactamente no le van a permitir seguramente incorporarse en la lista como Pastor Jiménez bueno quiero leer las 8 las 8 8 fórmulas falta una rareza farandulera ¿a cuál? la de Fanny claro bueno no es farandulera bueno en este caso no la vamos a poner en el mismo nivel a Fanny Mandelbaum que se incorpora en la lista de Capital de Denarváez la Corvo la Corvo periodística Fanny fue Fanny le tenemos respeto a Fanny pero vamos a compararla con Marco Pol la queremos a Fanny yo la adoro a Fanny sin ningún lugar a dudas pero es una rareza Fanny no había participado en ninguna lista y tenemos que viste que a veces faltan nombres de último momento entonces la llamaron a Fanny y va a... y con plataforma es mucho sí totalmente falta un nombre que es hueco negro coincido coincido con vos las 8 fórmulas las 8 fórmulas pues es importante para que se sepan todos los que participan son 8 Cristina Fernández de Kirchner Amado Vudú por el Frente para la Victoria Raúl Alfonsín Javier González Fraga Unión para el Desarrollo Social que es la Alianza Radicalismo de Narváez Elisa Carrió Adrián Pérez por la Coalición Cívica Eduardo Dual de Mario Das Neves por Unión Popular Alberto Rodríguez A José María Bernet Compromiso Federal Hermes Wiener Norma Morandini Frente Amplio Progresista Alcira Argumedo Jorge Cardel y Proyecto Sur y Jorge Altamira y Cristian Castillo por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y elecciones en Misiones y en Tierra del Fuego de Fuego una punta y la otra por Misiones Tite señalo hacia arriba hola Misiones a Klos le fue muy bien ya hizo discurso operadora estaba Chocho Marian no es Marian es Morís 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 casi el 80% entre el 75% el 80% también el escrutinio muy lento la verdad que lo que pasa en las provincias a nivel del escrutinio es bastante notable y sorprendente porque tendría que ser un poquitito más rápido por lo pronto bueno a última hora ayer todavía nada más eran el 14-15% de los votos escrutados después en la madrugada avanzó de acuerdo a lo que difundieron en estas primeras horas de la mañana casi el 80% es un número raro también llegar casi entre el 75% al 80% en una provincia pero bueno Morís Clos dentro del oficialismo apoyando fuerte al kirchnerismo y al gobierno nacional obtuvo este porcentaje el 75% al 80% en tierra del fuego va a haber balotage balotage entre dos mujeres Fabiana Ríos y Roxana Bertone ¿y cómo es ahí? ¿cómo llegaron? 43% Roxana Bertone y 30% Fabiana Ríos que es la actual gobernadora los dos las dos con una alianza con el gobierno nacional de apoyo al kirchnerismo muy bien señores vamos a ir un corte volando en el bloque que viene tenemos debate así que no te lo pierdas vamos a estar ya te voy tenemos tema con los nombres me aceleraron el corte ahí está debate de elecciones a jefe de gobierno Miriam Bregman candidata a jefa de gobierno por el frente de izquierda de los trabajadores y Jorge Todesca candidato a jefe de gobierno por el peronismo federal mirando para abajo te conté todo te mando besos no te vayas ya venimos no te vayas Gracias por ver el video.